Esta escena ya se volvió absolutamente común. Delincuentes que huyen después de cometer sus delitos. Asaltan carros, furgones, motos, taxis, peatones. Lo que pasa es una potencial presa para estos depredadores. En serio, no, gravísimos problemas de inseguridad. Aquí es donde opera el microtráfico. La venta ilegal de cosas y además de eso, el atraco a mano armada cada tres minutos, cada minuto, cada segundo. Lo que antes era considerada una zona privilegiada por su cercanía a Corabastos, ahora se convirtió en un lugar del que muchos residentes quieren huir. La gente se está yendo del barrio porque esto está incontrolable. Uno arrienda y ya la gente dura un mes y se van. Gente que tiene que salir a la horaria y tiene que pedirle permiso a los delincuentes que están desde las 11 de la noche regados aquí hasta tarde. Es que ni en taxi ya pueden llegar con tranquilidad los residentes. Dice María Paz, dicen no, eso es un atracadero por allá. Los residentes del barrio María Paz de Kennedy no se resignan a ver su barrio convertido en un muladar. Por eso le piden compromiso al alcalde, porque este es un serio problema que exige soluciones de fondo. El alcalde local dice que este espacio ya fue recuperado y está peor que antes.